Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal, Jordan Gutiérrez, Esteban Díaz, Loquito, muchas gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón, sin nada más que decir, comencemos. No reces por una vida fácil, reza por tener la fortaleza de afrontar una vida difícil, ser fuertes es algo que todos debemos perseguir en la vida, nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos, si nunca nos rendimos jamás seremos vencidos, depende de nosotros no levantarnos. En un video anterior había preguntado sobre las clases operadores con las que querían que jugara, me llamó la atención muchos comentarios donde decían, Tony, juega con la clase de los mancos, estuve averiguando cuál era esa clase y al final encontré la respuesta, nunca he usado esta clase operador, por lo que me dio curiosidad por saber qué ventajas me otorgaría, en cada enfrentamiento. Recuerdo haberte mencionado que tus estrategias y tipos de ataque, dependen de tu clase operador, ya que cada una de ellas empuja a un tipo de juego diferente. En esta ocasión llevo conmigo una clase que casi nunca uso, no conozco sus ventajas, no sé si realmente te sirva de algo. Esto no es igual que el rebobinar, que me ayuda a confundir a mis enemigos cambiando de posición, tampoco me ayuda a tomar altura, como el ninja, ni tampoco me da cobertura como el escudo, por eso quiero averiguar qué tipo de ventaja obtengo al usarlo. Al menos esta vez me ayudó a distraer a mi enemigo. Mientras atacaba a los perros, me dio la espalda. Esto puede ser una pequeña ventaja otorgada por esta clase. Como pudimos ver, la clase no es algo que ayude demasiado. Sí, al momento de lanzarla, provoca distracción en tus enemigos. Al querer defenderse del ataque de los caminos, bajan la guardia, por lo que los hace vulnerables. Y la pregunta del millón, ¿será que esta es la clase de los novatos? No lo niego. En algunas situaciones donde algunos de mis adversarios lanza esa clase operador, en mi mente solo viene una cosa, que estoy a punto de enfrentarme a jugadores posiblemente novatos. Dime, ¿tú piensas lo mismo? Pero eso es un problema. Al confiarse demasiado y subestimar a los enemigos, pueden llegar a eliminarte. Así que no recomiendo tomar todo a la ligera. Observemos esta siguiente situación. Los acabo de lanzar, pero pareciese que estoy jugando sin ninguna clase. Aquí estaban estos perros, pero dudo que puedan acercarse a mis enemigos antes de que los maten. Actuaré con la mente. Al parecer en campo abierto la clase no hace efecto alguno, porque los caninos son más propensos a morir. Para poder tomar ventaja tendría que estar cerca de ellos, pero en medio del fuego cruzado no puedo avanzar. Trataré de mantenerme en cada espacio de cobertura, para no morir con facilidad. Listo. Baja confirmada. Los lanzaré por acá ya que noto señales enemigos. Como pudimos ver, la clase en campo abierto no ayuda casi en nada. Tal vez le dé ventaja al equipo, pero solo si saben aprovecharse de ello. Pero en esta ocasión no me sirvió casi en nada. En esta situación llevaba la misma clase, pero no pude evitar rushear y terminé siendo eliminado. Pero al escuchar que toda esta gente me conocía, no quise responder. Pero tampoco podía dejar que esto terminara de esa manera. Al caer nuevamente cambié de clase operador y me tomé en serio la partida. No importa lo que pase después, solo quiero matar a estos tipos. Voy por ellos. ¿Qué pasa Cere? ¿Por qué tan agresivo Cere? ¿Qué pasa Cere? ¿Qué pasa Cere? ¿Qué pasa Cere? No te preocupes por este que el reyuestro. ¡Vámonos! Mortal Venus. No te preocupes porque ahorita te vas a salir atrás. No te nián palancla ya. Solo queda uno del equipo de los Aciires y está asustado. Ya lo van a matar. Mira mira ahí viene, ahí viene. casi listo podría haber esa franquina podría haber la zona segura está deslizando el avión está llegando Quien es quien la tuya, lo vi, está vestido de blanco, claro ahí el 4 se tiene por ahí. ¿Qué pasa Cere? ¿Qué pasa Cere? Bueno cracks muchas gracias por ver el vídeo, que no se te olvide suscribirte y compartir el vídeo, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!